Un ataque con misiles balísticos rusos en la ciudad ucraniana de Dnipro ha herido a 7 personas, incluido un niño de 15 años, y provocó daños en decenas de edificios residenciales. Uno de los heridos fue hospitalizado y especificó que a través de Telegram tiene un cuadro severo. Ha añadido que un ataque con drones y artillería de Rusia en el distrito de Nikopol de Dnitropeskov, que se encuentra en el sureste de Ucrania, la noche del domingo dañó 5 edificios residenciales, líneas eléctricas y de gas, además de otras infraestructuras. Las fuerzas rusas han destruido esta noche 36 drones ucranianos en regiones cercanas a la frontera, según lo ha informado el Ministerio de Defensa de Moscú. Los sistemas de defensa aérea de turno destruyeron y suprimieron 18 drones sobre la región de Bryansk, 9 drones se fueron destruidos sobre la región de Kursk y 9 drones sobre la región de Belgorod. Esto era lo que indicaba el Ministerio en Telegram. Ucrania ha intensificado este año sus ataques contra el territorio ruso, dirigidos a enclaves energéticos que a su juicio alimentan al aparato militar ruso, así como a poblados fronterizos. Las autoridades de Rusia reafirmaron este lunes su compromiso al frente del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, tras asumir la presidencia rotatoria del órgano que le permitirá encabezarlo durante el mes de julio. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, aseguró que el país siempre muestra su compromiso con sus obligaciones y ha dicho ocupar una posición responsable al tiempo que se ha hecho un llamamiento a terceros países para hacer lo mismo. Así se ha pronunciado durante una rueda de prensa al arranque de la presidencia rusa, donde ha expresado también su preocupación por el traslado de tropas ucranianas hacia la frontera con Bielorrusia en el marco de la invasión rusa de ese territorio. Rusia sigue muy de cerca las elecciones en Francia, así por lo menos lo afirmó el portavoz del Kremlin en el día de hoy, al día siguiente de lo que fue la primera vuelta de elecciones legislativas, marcadas por el triunfo de la extrema derecha. Esperamos la segunda vuelta, pero las preferencias de los electores franceses son más o menos claras para nosotros. Esto fue lo que señaló Peskov. El partido ultraderechista Agrupación Nacional de Marine Le Pen y sus aliados obtuvieron alrededor del 33% de votos en la primera vuelta de las elecciones legislativas celebradas este domingo allí en Francia. Pero podrían hacerse con la mayoría simple o incluso absoluta de los 577 diputados de la Asamblea Nacional, es decir, de la Cámara Baja, tras el balotazo previsto para este 7 de julio, allanando el camino a un gobierno ultraderechista. La agencia de noticias estatal Rusia, RIA, informó este lunes de que las fuerzas rusas han capturado un sistema de misiles guiados, un paquete intacto de misiles ATACMS de largo alcance fabricado en Estados Unidos y están estudiando la tecnología militar estadounidense. Un video difundido muestra a un experto en armamento no identificado con el rostro oculto por un pasamontañas, examinando lo que dijo ser un sistema de guiados, de un sistema de misiles tácticos del ejército, aparentemente derribado por las fuerzas rusas. El experto muestra las etiquetas en la parte posterior del sistema que indicarían que procede de un almacén del ejército estadounidense en Alabama. Viktor Litovkin, coronel retirado ruso, declaró a un portal de noticias que Moscú intentaría identificar los puntos débiles y utilizar la información obtenida para mejorar su capacidad de reducir estos misiles. Más de 500 niños murieron y más de 1.400 han resultado debilidos por los ataques rusos en los 858 días que lleva la guerra lanzada por Vladimir Putin contra Ucrania, según detalles de la Fiscalía General del Estado, que se basa en datos de los fiscales de menores. Hasta el día de hoy, 554 niños han fallecido como consecuencia de la agresión armada de Rusia y 1.419 han resultado heridos de diversa gravedad. Esto lo indica la Fiscalía en un comunicado publicado en su canal de Telegram. Los niños más afectados se encuentran en las regiones de Donetsk, Kharkiv, Kherson, Dnipro, Kiev y Zaporizhia. Solamente el sábado, 11 niños resultaron heridos por los bombardeos rusos contra la ciudad de Vinyansk, en la región sureña de Zaporizhia, donde fallecieron además dos niñas de 10 y 17 años y un niño de 15. Ocho niños de entre 14 y 15 años sufrieron heridas de diversa gravedad. Habitada de suites muŞim ... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!